gracias amigos por estar en sintonía un nuevo golpe a cremea ucrania utiliza drones ucranianos para un ataque que se ha dado por supuesto otro golpe a cremea sería la tercera o el cuarto día seguido en que tanto rusia sigue atacando a odessa y ucrania sigue atacando a cremea por ahora se hablan de algunas bajas y cuatro edificios administrativos resultaron dañados por un ataque con drones ucranianos en la cremea que todavía estaría controlada por rusia la agencia de noticias rusas dijo que el ataque tuvo lugar hace algunas horas en la parte noroeste de la península esto por supuesto han estado hablando sobre todo de que hubo una baja y esto es resultado de un ataque de drones ucranianos así lo dijo uno de los dirigentes de esta república en el seno de rusia una república que está siendo tomada ilegalmente sergey axinov cuatro edificios administrativos en la localidad noroeste de cremea sufrieron daños por un ataque enemigo con drones y lamentablemente parece que han habido víctimas por ahora es el cuarto día consecutivo que se reportan estos ataques a crimea por supuesto de parte de ucrania recordemos que ya hace unos días atrás hubo un ataque con drones marinos que destruyó el puente del estrecho de kirch en donde se dieron unas bajas y por supuesto luego las defensas aéreas tuvieron que destruir casi 17 drones ucranianos y que iban al este de crimea luego un incendio se desató en un sitio de entrenamiento militar en crimea básicamente era una base militar y parece ser un sabotaje ucraniano y esto por supuesto tuvo muchas detonaciones en depósitos de municiones tuvieron que evacuar a más de 2.500 residentes de diferentes localidades ahora hace poco se habla incluso hasta de 9 heridos y algunas bajas en los últimos ataques aéreos por ahora en odessa también en la costa sur se están dando ahora mismo ataques de parte de rusia y es que rusia está ahora mismo tratando de realizar una mini contra ofensiva pero no están logrando nada solamente han dicho que preparan ataques contra barcos civiles en el mar negro y eeuu afirmó que las fuerzas rusas han colocado estas minas marinas en el mar negro se preparan para posibles ataques contra barcos civiles en la región y por supuesto en este momento el portavoz del consejo de seguridad nacional de la casa blanca dijo nuestra información indica que rusia ha colocado minas marinas adicionales y que creemos que este es un esfuerzo coordinado para justificar cualquier ataque contra barcos civiles en el mar negro y posiblemente culpar a ucrania por estos ataques pero ya putin para algunos debe declarar la guerra porque porque ya le están atacando crimea y sus civiles y sus edificios acaso esa no eran la última línea roja por ahora se sabe que ucrania estará recibiendo más misiles de largo alcance como los scout de francia que tienen hasta 560 kilómetros de alcance una altura de 40 metros y una velocidad de mil kilómetros por hora este tipo de misil según los medios internacionales no se puede controlar una vez que se dispara y es muy difícil de detectar el misil está diseñado para alcanzar buques submarinos pero también para atacar aeródromos y puentes así como almacenes de municiones o centrales eléctricas por supuesto en crimea hay un estado de emergencia se ha dicho que hay un ataque con drones en uno de los asentamientos ya lo dijimos que cuatro edificios administrativos han sido destruidos y probablemente todo todo el mundo está viendo que rusia se está tratando de agarrar más que nada por las bajas civiles que se han podido dar por supuesto para hacer énfasis al daño colateral que se da a veces con este tipo de situación ya sea en el puente de crimea ya sea ahora en crimea pero nunca hablan nada de la cantidad de escuelas hospitales que destruyen ellos y lo hacen a propósito como las residencias en odessa y simplemente eso lo dice como si fuese una especie de venganza simplemente por lo del puente de kirch así que hay explosiones en crimea y parece que esto va a continuar mientras que en odessa también se ve mucha información parece que fue atacado odessa por también por por cuarto día consecutivo y esta es la información que manejamos hasta ahora ahora mismo moscú advierte que los barcos que se acerquen a ucrania van a ser considerados como si estuvieran portando armamento militar es decir que no le van a dar ni siquiera una oportunidad o sea que es como una declaración de guerra para todos los países no importa si son de la onu o de la otan rusia entonces ha bombardeado la ciudad ucraniana de odessa por tercera noche consecutiva destruyendo infraestructuras en los puertos exportadores de ucrania y eeuu podría estar también entrando en cualquier momento porque se han hablado de atacar buques civiles en el mar negro así que es la información que tenemos en este momento rusia entonces vuelve a bombardear ucrania hay varios heridos y todo esto tiene que ver con un bombardeo del ejército ruso contra el centro de la ciudad ucraniana y también por supuesto por algunas situaciones que han estado haciendo en odessa en edificios residenciales y esto es algo que está ocurriendo ya todos los días la tercera noche consecutiva y parece que ucrania hace lo mismo con crimea en cualquier momento podríamos estar viendo una información generalizada internacional para tomar algún tipo de algún acuerdo militar en contra de las pretensiones de rusia que serían hundir los buques y barcos extranjeros que estarían allí así que en la información que se maneja hasta ahora es que rusia bombardea la ciudad ucraniana de odessa por tercera noche consecutiva y este se ven por lo menos que han habido muchos heridos sobre todo en la ciudad ucraniana de nico life según lo ha dicho el gobernador y un edificio residencial de tres plantas ha sido alcanzado en el centro de la ciudad así es no sabemos cuántos bajas hay pero algunas se han dado de baja otras han sido heridos y mientras tanto vemos los medios prorrusos simplemente hablar de una baja que hubo en el puente de kerch o dos y otra baja que hubo en esta noche y por supuesto que es para poner un poco amarilla esta noticia para que la gente piense un poco más en las víctimas y no en las razones por la cual se está haciendo una fuerte ofensiva en crimea así que por ahora el ejército rusia bombardea por tercera noche la ciudad de odessa y utilizaron aparentemente misiles de crucero y también hubo ocho bombarderos tu 22 m en el mar negro y luego se hablaron de lanzamientos de misiles antibuques supersónicos y todo esto es solamente el punto de ebullición en cualquier momento veremos actuar a la comunidad internacional dígame usted qué opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal